Bueno, procederé a grabar el pedido que me llegó de la página de RedWolf, el pedido se demoró un poco, digamos un poco, bueno el papeleo lo dejaré por acá, cuántos balines, no sé por qué será Esto, cargadores de 100 rondas para series acá Cargadores tipo Waffle, cargadores Midcap, para el señor Yetro, dejémoslo por acá High Kappa 4.3 Cargador sin fugas Ya, todo eso es para el señor Yetro Esto es una máscara, máscara de media cara, a la venta Nozzler Deathfire, 5 anillas para las granadas Tornado, para el señor Zoid Para Zoid, para Kikaz Para Kikaz Para Kikaz Esto es lo más interesante, es un kit de conversión a gringas de los rifles APS 2 series L96 y similares para el señor Desert Snake, lo dejaré por acá Cargador Marusen, de 30 rondas para series L96 APS, también para el señor Desert Snake, otro cargador de L96 Y nada más Bueno, gracias por ver el video, cuando quieran, pasan a retirar sus cosas, nos vemos Adiós Gracias por ver el video.